Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Y, ¿verdad? Como de costumbre, los grupos sindicales aprovechan estas semanitas que quedan antes de las elecciones para entonces poner presión y empezar con el chantaje, ¿verdad? Este político de o me cumple el convenio de elaborar o simplemente pues nos vamos a huelga en medio de las elecciones. Y eso pues hace que los políticos dolen las rodillas. Y estas acciones pues son las que provocaron que precisamente Puerto Rico entrara en la situación tan dolorosa que entró en cuanto a lo que es la salud fiscal. ¿Por qué? Porque el político al verse desesperado, imagínate, esta matrícula de empleados de la HEND, la H-E-E-N-D, es de 4.000 empleados. ¿Entiendes? Son 4.000 empleados que si el gobierno no complace sus peticiones, va a tener el primer problema que la Universidad de Puerto Rico no va a tener servicio. Servicio de mantenimiento o lo que sea que ellos hagan allí, no van a tener servicio. ¿Ok? O sea que los baños no se van a limpiar, los pasillos no se van a mapear, la basura no va a ser recogida, etcétera. Ese es el primer problema. Y entonces el segundo problema que tiene el político es que, por ejemplo, no va a haber nada que nadie quiere mantenimiento, pero tampoco se va a poder entrar a la universidad y los estudiantes no van a poder tomar clases. Ese es el segundo problema que tú tienes. Y el tercer problema es que probablemente esas 4.000 personas no voten por el político, no voten por el candidato a la gobernación, sea el incumbente o sea el que está compitiendo para ser el nuevo gobernador de Puerto Rico, pues no, bueno, perdóname, no se votaría por el incumbente. Pero en este caso lo que tenemos es que tenemos a la administración del PNP, entonces no se votaría por la administración del PNP. Y eso pues claramente es un chantaje político y un condicionamiento que se hace, ¿verdad? Que hacen los grupos sindicales en Puerto Rico. Yo no sé, yo sé que se culpa mucho al gobierno del estado tétrico que tiene la Universidad de Puerto Rico. Y yo sé también que hay unos fondos que recibía la Universidad de Puerto Rico de parte del gobierno central para que se opere la Universidad de Puerto Rico. Yo sé también, ¿verdad?, que la Universidad de Puerto Rico tiene una situación donde prácticamente se quiere que la universidad sea casi casi al extremo de ser gratuita, ¿verdad? Claro, tienen unos criterios de entrada altísimos, altísimos. Pues mucha gente ha tratado de entrar, yo traté de entrar a la UPI, no fue, no fue, había que tenerlo por encima de los 380. Ahora me imagino que no, ya los bajaron los criterios, pero antes 380, y olvídate, 380, 390 y un College Board, casi, qué sé yo, 4.000, 5.000 puntos. Si fuera así, yo no sé cuánto, yo me perdí con el College Board y cuál es el puntaje. Pero entonces, ¿verdad?, tenemos, prácticamente es gratis, ¿sabes? El crédito tú no lo puedes subir, porque si subes el crédito, pues eso son los estudiantes que se van a huelga, porque entonces está muy cara la cosa. Entonces, tenemos un país que está en quiebra, o está saliendo de una quiebra. Tenemos un país que en estos momentos no está siendo gobernado por los que, a los que, por los que nosotros elegimos, el país prácticamente está gobernado por una junta de control fiscal que dice cómo se va a manejar fiscalmente el país. Y entonces tenemos a esta Unión de Trabajadores del UPR pidiéndole al gobierno que complazca sus peticiones como Unión Obrera. Entonces, uno no sabe si ellos verdaderamente están hablando las cosas sinceramente, o si simplemente están utilizando la ocasión para politiquiar y desestabilizar el proceso eleccionario que es prácticamente en 13 días. O sea, uno no sabe si hay sinceridad en los planteamientos de ellos, simplemente son parte de la maquinaria de desestabilización que se utilizan para estos días, para que entonces la administración del PNP no vuelva al poder. Porque la idea es esa, evitar que el PNP vuelva al poder y continúe en el poder. Pero no vuelva, que continúe en el poder por otros cuatro años más. Uno no sabe o uno no entiende el hecho. Hay unos aumentos que se están pidiendo de parte de la gente. Y hay unas comunicaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal, la gente le dice Control Fiscal, pero Supervisión Fiscal, y esta unión sindical. Entonces, por eso es que muchas, estas uniones sindicales, tanto las uniones sindicales y los colegios estos profesionales, por eso es que han ido perdiendo poder y por eso se ha ido tratando de... Yo sé que hay muchas personas que dicen que el PNP es social en algo, social, socialismo, no sé, tiene algo de socialismo allí. Pero yo creo que el PNP funciona dentro de la estructura que le heredaron durante muchos años. Entonces, si te fijas, el PNP ha ido poco a poco desmontando esa estructura. Pero no es fácil. O sea, no es fácil. Ahora mismo el PNP tiene que responder a esto. ¿Entiendes? O sea, esto no es capitalismo. Esto no es libertad económica. Estos son uniones. Pero yo tengo que responder a esa gente. ¿Por qué? Porque si no, no votan por mí. De todas maneras, no van a votar por ellos. Pero si no, me forman el Revolu de la Vaca ahí frente a la Universidad de Puerto Rico. Y los estudiantes no pueden estudiar. ¿Entiendes? Porque esos 4.000, como quieran... O sea, el PNP tampoco va con... No cuenta con ellos. Porque no... O sea, están atacándonos por eso. ¿Ok? Así que mucho de lo que pasa en Puerto Rico es porque... Es porque se creó este sistema desde los tiempos de Tocqueville y Muñoz Marín. Donde yo voy a meter a los... Al puertorriqueño a trabajar en el gobierno. ¿Verdad? Este, a dar servicio en el gobierno. Pero esos puertorriqueños son los que después... Luego van a votar por mí. ¿Cómo? Pero ellos van a tener una serie de peticiones. Yo complaco sus peticiones. Y ellos votan por mí. Y ellos ejercen el voto por mí. ¿Ok? Así que pues, nada. Probablemente pues, como reloj suizo, pues viene otra huelga aparte de los trabajadores. Este, no tenemos huelga del UTIER porque ya no existe. Pero si el UTIER estuviera, existiera en estos momentos, también tendríamos una huelguita de parte del UTIER. Y estaría Jaramillo por ahí metiéndose a Plaza de las Américas. Diciendo que, ¿verdad? Que el pueblo trabajador, pues... ¿Verdad? Este, requerimos aumentos también a... A los aumentos que ya hemos tenido. Pues anualmente tienen que darnos un aumento, ¿verdad? Porque el trabajador es fuerte. Estamos. Bueno, pues es la que hay. Nos veremos en el próximo video. Si te gustó este contenido, si te está gustando el contenido, suscríbete al canal. Comenta. Me encanta ver sus comentarios. Me encanta leerlos, ¿verdad? Lo leo con mucho respeto. Siempre ataque la idea. No ataque la persona. Porque, ¿verdad? Este... Esto es lo que estamos opinando, ¿verdad? Y, este... Siempre ataque la idea. Recuerde siempre atacar la idea. No ataque al idealista de todas esas ideas. Este... Y, este... Si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos veremos en el próximo. Bye. Bye.